Hola, bienvenidos a mi proyecto final. Me estás viendo crear una pintura como Pablo Picasso, un estrello del mundo de arte. Pablo era un hombre muy extraño, nacido en Málaga, España. Él pintó sin camisa. Sin embargo, pintaré con la camisa hoy porque esto no es el Festival de Cine de Sundance. Gracias y comencemos. Pablo es un hombre más conocido de la cultura española y del mundo de arte. Pablo se inspiró de muchas cosas en su vida, especialmente la pérdida de su amigo. Perdí a mi padre, entonces lo pinté usando el estilo infantil de Pablo. No me gusta el producto final, pero significa mucho para mí. Y creo que emoción era lo más importante para Pablo. Trato de poner mis sentimientos en mi arte también.